Muy buenas amigos y amigas de Soporte TI, esta gran comunidad colaborativa. Muy buenas también a todos aquellos que por algún motivo o porque se ha compartido este vídeo lo están viendo, aunque sean de cualquier otra comunidad. Mi nombre es Pablo Martínez y hoy quiero comunicar una nueva iniciativa que Soporte TI quiere llevar a cabo y espero contar con vuestra colaboración. Si veis que me engancho es que no tengo un guión, no tengo el vídeo preparado, simplemente quería transmitirlo, así que disculpadme, ¿de acuerdo? Si veis que en algún momento repito algo, cualquier historia de estas, disculpadme, ¿de acuerdo? Bien, como sabéis Soporte TI lleva bastantes años dedicándose al tema de la formación, prácticamente gratuita. Sí es cierto que he tenido que buscar algún mecanismo para poder hacer frente a todos los gastos que conlleva tener una comunidad como esta, pero también es cierto que sabéis que, bueno, pues por ejemplo en el canal de YouTube más de mil vídeos publicados, creo que es una buena muestra, más de 1.200 artículos, más de 5, 6, 7, 8 cursos, no sé cuántos tengo más o menos, o sea que creo que mi intención de compartir el conocimiento creo que ha quedado clara. Ahora quiero dar un paso más y quiero ayudar, pues a esa gente que más difícil lo tiene y lo quiero hacer a través de vuestra colaboración o de la colaboración de escuelas, la colaboración de asociaciones, etc. Lo que propongo es algo muy sencillo y no hay trampa ni cartón, no quiero publicidad, no quiero nada a cambio. Si tienes una escuela, si tienes una asociación, si sabes de algún programa, de algún ayuntamiento en el que se esté realizando algún tipo de curso de informática o en el que se pudiera hacer y que no se está haciendo porque no se cuenta, pues a lo mejor con un material apropiado o no se cuenta con un conocimiento, yo quiero ofrecer de forma totalmente gratuita algunos de mis materiales, algunos de mis cursos, de los que ya he realizado, sin coste, como comento alguno, sin ningún tipo de compromiso, simplemente, bueno, pues respetando, eso sí, claro, que la distribución o que el empleo de estos cursos se haga, pues, sin ánimo de lucro, ¿no? O al menos que la persona que esté tomando este curso que no tenga que pagar por recibir esta formación. ¿Por qué hago esto ahora? ¿Puede preguntarse alguno? Bueno, pues, digamos que ya me cansé de estar viendo, ¿no?, pues, por internet, que qué mal estamos todos y que hay que ser solidario y que hay que ser esto, y, bueno, a mí la solidaridad es algo que no me gusta imponerle a nadie, cada uno piensa como quiere, pero yo, desde mi punto de vista, yo personalmente creo que hay algo que todos podemos compartir y es lo que hemos aprendido. Yo, pues, bueno, lo único que sé hacer es este tema de vídeos, cursitos de informática y tal, y ahora quiero compartirlo con todos vosotros. Me gustaría también hacer un llamamiento a algún otro canal de YouTube, a alguna otra persona que se dedique a realizar cursos del nivel que sean y que quiera, pues, a lo mejor contribuir conmigo en ofrecerlos, pues, a escuelas públicas, como contaba, a centros, pues, de reinserción, como me comunicaron hace un par de días cuando he empezado a moverlo por Facebook, asociaciones de vecinos incluso que quieran, pues, a lo mejor realizar cursitos para los chavales, ¿no? Bueno, encantado de poder ayudaros. Como comento, yo no voy a pedir nada a cambio, solamente que se respeten los materiales. No estoy dando permiso ni autorización en ningún momento para que mis materiales se anden vendiendo por ahí, ¿de acuerdo? Creo que el concepto está quedando bastante claro. Es colaborar para que aquella gente que no puede obtener formación o si alguna asociación requiere de hacer algún curso y no puede hacerlo porque a lo mejor no cuenta con los conocimientos, yo pongo a disposición de aquel que quiera realizar este tipo de formación, yo pongo a su disposición los cursos, ¿de acuerdo? Creo que la informática es algo que cada día más va a estar presente en la vida de todos nosotros y, bueno, pues, es lo que yo puedo aportar ahora mismo a la gente, a las personas y me gustaría contar con vuestra colaboración. Si estáis interesados, si eres director de alguna escuela, de algún centro o tienes algún proyecto de este tipo en mente y me quieres comunicar, puedes dejar un comentario en este vídeo. Bien, buscarme en Facebook o a través del blog, blog.soportetip.net, creo que hay clases debajo en la descripción del vídeo. Ahí puedes ir al apartado de contacto y mandarme un correo y podemos empezar a colaborar y, bueno, pues, a que mis materiales puedan ser más útiles y que puedan ser de más ayuda a la gente. Recuerdo, repito, si tú tienes un canal, si tienes algún sitio web de formación y quieres contribuir, lo que yo propongo es que se contribuya, pues, pues, como comento, a cambio de nada, yo no quiero que nadie ponga ni que se sienta obligado a poner un banner mío en ningún sitio web en el que se esté, de ningún centro en el que se esté utilizando mi material. Aquel que quiera hacerlo, pues, por agradecimiento, porque realmente, pues, lo considera que es, como dice, ¿no? Es de bien hacido ser agradecido, que dice, ¿no? Bueno, pues, aquel que quiera ser agradecido y que quiera ponerlo, perfecto, el que no quiera hacerlo, bueno, pues, yo tampoco lo voy a obligar. Lo único que estoy buscando es poder ayudar a que la formación, la que yo realizo, llegue a un mayor número de personas. Muchas gracias por ver el vídeo y solo puedo deciros que cuento con vuestra colaboración. A lo mejor no tienes un centro, no tienes una asociación, pero sí que sabes, pues, que en algún ayuntamiento hay alguna sala de informática libre en la que, pues, tal vez, teniendo los materiales, se pueda utilizar, pues, para hacer la inserción de la gente, ¿no? O a lo mejor sabes o conoces a alguien de alguna escuela o tienes contrato con algún consejo de estos de padres y alumnos y puedes hablar con ellos y plantearles, pues, que yo estoy ofreciendo estos materiales. Cualquier ayuda será bienvenida. Así que lo único que os puedo pedir es muchas gracias y tranquilos que muy pronto vamos a seguir con más tutoriales y con más vídeos, como siempre. Un saludo de Pablo Martínez y recuerda, todos podemos aportar algo. Lo que sabemos, lo que aprendemos. Gracias. Hasta luego. ¡Gracias!